3, 2, 1, como estábamos prometido, pues acá está nuestro queridísimo soldado de la democracia bienvenidísimo mi queridísimo Rodrigo Pichardo soldado de la democracia oh por favor mis queridísimos Comanches, como están, como siempre, agradecerles el favor de su atención muchísimas gracias por estar al tanto de Terretero Comanche muchísimas gracias por escuchar a mi queridísima Vanessa Paredes Rojas que en realidad es rojas, pero aquí entre los cuates, pues es paredes por aquello de que es un poquito radical la señora pero no es cierto, y por aquello de la prista que lleva dentro esta semana, como siempre, increíblemente agitada en la política, en el tema coyuntural con esta situación de las chicas feministas y toda esta ola de manifestaciones que se han venido dando me di a la tarea de seguir algunos movimientos en otras partes del mundo y la realidad es que es una voz que se escucha al unísono en diferentes partes del nuevo terráqueo y no deja de llamar la atención que pues vale dos pesos en nivel cultural o en nivel per cápita del país la realidad es que es un fenómeno que se da en todas partes del mundo en Francia, muy interesante también, estuvieron allá saliendo las chicas con este performance un violador en tu camino un violador en tu camino cuatro chicas en Chile exactamente, las tesis precisamente las tesis es correcta efectivamente son quienes lanzan este maravilloso performance lo lanzaron en Bogotá y pues bueno, la contestación propia de México fue prácticamente el viernes a las 5 de la tarde ahí me di a la tarea junto con otras grandes mujeres entonces y pues bueno sí, es justamente eso un eco impresionante, ¿no? pero no para lo triste de todo esto al contrario, se recrudeció mi queridismo es que exactamente es exactamente lo que yo había platicado ya con algunos otros colegas que no sé si estas personas que se dedican que están enfermas que están como mal de su cabeza y que evidentemente si existe una violencia sistematizada y sobre todo normalizada y que el Estado y el Estado somos todos no hacemos absolutamente nada y que quede claro que el Estado no son solo las instituciones el Estado es justamente este conglomerado de gobernantes gobernados, instituciones públicas y un espacio que nos corresponde como tal para decirnos Estado-Nación eso es un Estado no asumamos que la responsabilidad es únicamente de la administración pública o del gobierno y no vamos a entrar ya en digamos aproximaciones o significados muy teóricos sencillamente el Estado somos todos así que entre todos deberíamos hacer alguna tarea conjunta es sumamente lamentable estaba yo escuchando por la mañana uno de los noticieros y nuevamente se han dado otros casos de chicas que han desaparecido otras chicas que me parece que han sido violadas y que algunas de ellas son también de la UNAM otra chica en la Universidad de Guanajuato me parece que fue asesinada por quien fue su pareja sentimental y además fue saqueado su departamento yo no logro comprender la mente de estas personas y la situación está y mi pregunta es y se las hago también a ustedes al aire ¿qué podríamos hacer para seguir? más bien para evitar para evitar este tipo de feminicidios y todos estos asesinatos por cuestiones de género y justamente por esta vulnerabilidad ante la que se encuentran pues las mujeres ya que no cuentan con estas medidas de seguridad para que ellas puedan salir a la calle con toda tranquilidad abordar un taxi y saber que van a llegar con bien a casa ya ni en las plataformas dado que hemos dado cuenta y todo el mundo lo sabemos que en Uber, en Didi y en cualquiera de todas estas plataformas también ocurre no bastan los controles de confianza que se les están haciendo en las universidades públicas y privadas también hay violadores como compañeros hay machos que están ahí y que en cualquier momento pues también demuestran estos o son los que victimizan a sus propias compañeras y en ese sentido yo no sé yo me gustaría que hiciéramos un ejercicio conjunto porque creo que el debate no ha pasado de esta violencia que existe y que la mujer en forma de respuesta pues sale a las calles se manifiesta grita está llena de rabia de dolor de muchísimo coraje que yo puedo entenderlo a veces considero que en causar esta demanda muy justa no está siendo llevada por los mejores lugares creo que no se está tendiendo donde realmente surge el problema y se está gritando hacia el problema como tal pero no se están planteando respuestas más allá de las que ya hemos conocido como la de alerta de género el código ahí el código olimpia también bueno la ley olimpia la ley olimpia y todas estas mecanismos pero yo quiero y me gustaría que lo hiciéramos también como de manera preventiva que mecanismos podemos ya establecer para que todo esto pues justamente no ocurra o a los primeros indicios de que algo puede ocurrir ah vamos a hacerlo tomemos bueno la sociedad en su conjunto y digo tomemos porque también yo tengo sobrina tengo esposa tengo tengo amigas tengo madre y la verdad es que yo creo que todos tenemos un conjunto de mujeres que nos rodea y que nos dolería en el alma que les sucediera algo así entonces yo simplemente creo que a veces y es tema de debate a veces con Vanessa y con otras feministas que a veces los causes no son los más adecuados y sobre todo que hemos dejado el debate en el que ha pasado y en el que se castigue no se habla de una situación también preventiva de mayor alcance ¿no? hablando ya incluso porque los violadores se vienen manifestando incluso desde la infancia ¿no? por ejemplo todos aquellos niños que maltratan animales y que también lamento muchísimo y es un tema que me duele profundamente desde ahí viene ¿no? desde solapar un comportamiento antisocial y que refleja que hay algo mal con esa persona ¿no? si los padres por falta de educación por falta de tiempo por falta de lo que tú quieras no atienden el problema este se acrecenta con el paso del tiempo y pues va de manera muy sistematizada y normalizada y atienden pues es que el niño es raro es que el niño es introvertido es que el niño tiene problemas en casa pero muchas veces de eso muchas veces estos tipos no digo que todos habrá quienes también son muy carismáticos y van por la vida haciendo creer que son las mejores personas y también son violadores simplemente digo que los casos que se puedan monitorear o que se puedan de alguna forma visualizar pues también atenderlos a través justamente de políticas de estado que permitan que nosotros actuemos en consecuencia antes de yo a lo mejor no se van a evitar 100 feminicidios pero si podemos evitar 99 o podemos evitar 90 pues creo que es un buen número y que esto vaya decreciendo a la par de foros jurídicos que nos permitan a nosotros como sociedad y especialmente a los especialistas acudir a la suprema corte a los tribunales de los diversos ámbitos de competencia y establecer penas penas ejemplares penas en los que no se por ejemplo se me ocurre a lo mejor habrá algún abogado que me dirá que estoy loco pero yo quiero pensar por ejemplo penas ejemplares como castración química es necesario como pena de muerte aquí escuchamos pena de muerte y nos asustamos y decimos no es que no podemos castigar con la misma no no puedes como como es el que hierro mata hierro muere pero hay otra que es algo así como no podemos comportarnos igual que ellos porque entonces somos iguales no perdónenme hay veces hay ocasiones en las que es necesario combatir fuego con fuego porque no hay manera no hay manera porque muchos de ellos saben a lo que van a las prisiones literalmente tú dirás pues ya va a estar ahí refundido el resto de su vida nunca más va a salir pero sigue viviendo el tipo y sigue costándonos dinero a nosotros en el pago de nuestros impuestos y el infeliz sigue ahí y va a llegar un momento en el que esa mente enferma se va a adaptar a ese entorno y la persona a la que le quitó la vida pues creo que sale sobrando cualquier cosa que yo diga él sigue viviendo en prisión pero sigue vivo y créanme que son seres son sociópatas que a lo mejor se encuentran con otros sociópatas y muchos de ellos desde ahí continúan su vida delictiva entonces el crimen no cesa en el momento en el que alguien se encuentra tras las rejas entonces yo creo que no es la solución y esto se sigue incrementando y va a haber opiniones encontradas con lo que voy a decir pero yo considero que la beligerancia con la que se han venido manejando algunos de los grupos radicales de estos colectivos feministas y de estos movimientos al atacar digamos infraestructura urbana monumentos y otro tipo de edificios que a lo mejor dices bueno no es que no es la forma no es la manera están generando también cierta resistencia por parte de la sociedad a que vea más allá porque desgraciadamente los medios tampoco ayudan y el hecho de que estos movimientos sean a lo mejor beligerantes en su forma de establecer justamente sus demandas y hay quien dice es que si la protesta no molesta entonces no es protesta ¿no? o sea tenemos que generar ruido y tenemos que hacer algo para que nos volten a ver con estas frases que a mi me quedan muy claras de disculpe la molestia pero pues nos están matando ¿no? yo entiendo eso disculpe la molestia esto es una revolución oiga yo único que no entiendo por ejemplo es esta parte histórica que existe de los monumentos y que dice no es que eso no vale más que la vida de las chicas que fueron violentadas pues de hecho no eso sí me queda clarísimo pero también estamos hablando y parece mentira pero en alguna forma yo lo lo vi en mi cabeza y a los pocos días ocurrió y justamente fue una conversación que yo decía es que lo deberían de hacer estas protestas o estos estos movimientos frente a las instituciones de gobierno y a los pocos días se fueron a fueron con esta performance a Palacio Nacional digo justo enfrente retomamos esas voces yo la verdad dije es que es así o sea es ante las instancias donde realmente se debe hacer el ruido o sea de qué sirve que vayan destruyendo reforma y que también sabemos que hay grupos infiltrados que buscan deslegitimar y que buscan precisamente generar esta duda en la sociedad que bueno que se dice a micrófono abierto porque de verdad eso es precisamente lo que se requiere en todo caso recuerde usted querido colega mío que en todo caso el que hacer de nosotros los politólogos es decir la verdad tal cual analizarla sobre todo desmenuzarla y ver más allá de la nota informativa que a veces nos quedamos con eso y la gente y fíjate que me da pereza investigar un poquito más no pero fíjate que si dio muchos preguntaban bueno yo preguntaba en clase con mis chicos porque es profesora mi queridísima Vanessa también es una brillante formadora de mentes jóvenes eso caray entonces preguntaba en clase si había servido o no de algo el performance de un violador en tu camino del día viernes los chicos aludían y esto es grave porque precisamente también como educadores como formadores como tú ya lo estás señalando también tenemos tenemos un papel fundamental en todo caso también es de detectar en todo caso donde hay violencia que yo sí lo he señalado varias veces en donde hay puntos de vista tanto misógenos tanto machistas tanto este híjole uno al momento del debate precisamente detecta todas estas cosas ellos decían no pues que creen si funcionó porque para el día sábado tanto estas dos mujeres que están llevando a cabo cargos públicos sumamente importantes en la Ciudad de México la procuradora de justicia capitalina Ernestina Godoy y la jefa de gobierno le queda grandísimo perdón paréntesis pero a esta señora Ernestina Godoy le queda muy grande el cargo porque el otro día usted va escuchando declaraciones respecto a esta chica que también ya apareció que abordó un taxi allá por Tasqueña y que apareció el otro día yo creo que ahí va a haber una cosa porque a lo mejor no fue lo que parecía que fue pero tiene varias aristas ese caso ok y lo vamos tú me diciendo que lo vas a abordar pero lo que yo quiero venir perdón a la interrupción es que cuando yo escucho las declaraciones de Ernestina Godoy haciendo alusión a cualquiera de estos casos ni siquiera utilizo un lenguaje que a mí en lo personal me deje satisfecho en el sentido de pensar o de creer que es la indicada para llevar las investigaciones porque literalmente pueden tener un muy buen equipo pero lo mismo pasa con López Obrador puede estar rodeado de muy buenos asesores pero si la cabeza no funciona bien el equipo tampoco lo va a hacer porque no les permite trabajar de la mejor manera entonces cuando le preguntan literalmente como dices tú a micrófono abierto y a pregunta expresa bueno ¿qué es lo que se está llevando a cabo para dar con esta chica? no, no pues estamos estilando pues estos mecanismos que pues este pues que se llevan a cabo ¿no? en este tipo de casos a ver perdón de verdad hasta en la forma de decir las cosas y sobre todo por parte de un funcionario público es a ver se está actuando en consecuencia conforme a los protocolos que ya se han establecido para investigar lo que tiene en teoría como indicios de un feminicidio o de una o de una desaparición ya estamos actuando en consecuencia ya un equipo de peritos un equipo de investigadores se ha abalanzado a las calles o ha ido al lugar de los hechos para empezar a hacer las indagatorias correspondientes y armar la carpeta de investigación tal 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 y estamos al pendiente y les vamos a seguir informando perdónenme pero hasta yo me quedé satisfecho con esa respuesta no, no es cierto pero hasta tontos son porque creo que no deberías de ser el vocero yo debería de ser sabes que el vocero de la procuraduría fue mi profesor mira en la facultad de ciencias políticas pero no le he aprendido mucho pero pues la verdad es que híjole Ulises Lara Ulises Lara quien es vocero y él me daba la materia de si bien recuerdo políticas públicas él es sociólogo ni siquiera es ni siquiera es abogado ni siquiera es politólogo es sociólogo tiene una maestría tiene dos maestrías una en me parece que en gobierno y asuntos públicos por la UNAM tiene otra en España en políticas públicas y quiero pensar que tiene como este esta tonalidad de servidor público para dar las noticias o para dar justamente lo que está haciendo porque perfil jurídico no tiene aunque ya analizando sus discursos tiene un ya tiene como más tecnicismos al momento de hablar pero bueno nada más era el paréntesis con Ernestina Godoy le queda grande el salto bueno doña Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno de la Ciudad de México el día sábado más bien el día domingo porque ya ni siquiera el sábado estuvieron básicamente en la territorial 4 de Cuauhtémoc es decir ahí en Pino Suárez debido a que hubo una este una denuncia que no había sido llevada a cabo por perspectiva de género entonces derivado de un pues básicamente de pedirle a un usuario del metro que bajara básicamente del de los del tren que es exclusivo para las mujeres eran dos hermanas de hecho son dos hermanas y una de ellas fue golpeada por este hombre derivado que no se quería bajar del pues de este de este vagón del metro y entonces como no se quería bajar pues bueno los policías no supieron actuar de hecho ni siquiera correspondía llevarlas a la territorial 4 de Cuauhtémoc señores y para empezar ni siquiera el ministerio público les quería tomar la denuncia en materia de perspectiva de género por lo tanto ojo tan sirvió el performance de un violador en tu camino que Claudia Sheinbaum y y Ernestina Godoy el día domingo después de 24 horas que no quisieron tomarles la declaración a estas niñas ni siquiera había pasado al médico legista para determinar el grado de las lesiones de una de ellas posdata las dos estaban allí y Claudia Sheinbaum lo señaló y no me muevo de aquí hasta que esto no se resuelva y revisar que entonces oye pero ¿tú conoces los pormenores de ese caso? sí sí de entrada pues como les decía una de las chicas solicita a este caballero que se retire que no puede estar dentro del vagón de las de mujeres ¿cómo lo hizo? pues se lo pidió de manera atenta pero como venía también acompañado de su familia y todo les dijo que no se empezaron se empezaron a hacer de palabras y que obole ¿no? entonces hubo hubo golpes de parte de de este señor hacia una de estas chicas y pues bueno derivado de esto pues ahí lo tenemos porque es es verdad a partir de que se que se detentó la alerta de género en la ciudad de México sí sí me ha tocado ver por ejemplo ir en el transporte colectivo y ver el actuar de los policías ahora ya con mayor responsabilidad ¿no? entonces ¿y tú consideras que esto es precisamente a raíz de los movimientos que se han venido a partir de la alerta de género? pero por ejemplo el hecho de que Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy hayan estado el día domingo en directamente pero es que yo creo que el problema viene desde más arriba en el momento en el que ellas mismas quienes son la cabeza una de ellas de la Procuraduría de Justicia y la otra jefa de gobierno es una llamada de atención muy severa a todos estos organismos que están para atender precisamente con perspectiva de género este tipo de denuncias sobre todo porque a estas personas a estas mujeres quienes son víctimas de algún delito se les revictimiza a través de es violencia institucional pero a través de este performance que le dice tan tanto lo resume de una manera tan increíblemente inteligente no era donde estaba ni como vestía no es culpa mía no es donde estaba ni como vestía y es justamente eso porque llegaban con el ministerio público y decían pues es que ve también como vienes vestida pues es que tú tienes la culpa andas provocando y luego vienes aquí a llorar fíjate como te vistes que pasa y a eso se refieren con la redictimización y que por eso muchas chicas preferían preferían no denunciar porque decían para qué o sea ya me maltrato uno para que vaya allá no haga nada y además me maltraten y me humillen estamos como país a años luz de considerarnos civilizados y sobre todo evolucionados y sobre todo ser sensibles a un problema tan grave como lo es la violencia sistematizada contra las mujeres pero por favor no se vayan regresamos a territorio comanche después del corte venga ¡Gracias! ¡Gracias!